Nací para ser libre, nací para ser respetado, nací para ponerme de pies orgulloso de mí mismo, nací para decir lo que pienso y lo que siento, llevo en mí la esencia de mi pasado y también el sueño de mi futuro. Y ahora en mi presente no quiero límites que frenen, quiero ser escuchado, quiero abrir mis alas y volar, resurgir como ave fénix que recupera el aliento que durante tiempo tuvo que contener. Quiero poder decidir cuál será mi camino y dar los pasos que me lleven a través de él. Quiero ser quien soy. Y no importa si soy un niño o un pueblo, ya que ambos necesitamos lo mismo, que nuestro futuro sea posible, que se respete nuestra libertad, identidad y derecho a decidir. Y en nuestras manos está el poder lograrlo. Manos que se unen, manos que se alzan, manos que acunan hoy, la esperanza del mañana.